Noticiero El Vigilante Los menores de 12 a 17 años recibieron la primera dosis contra el COVID-19 en la Guardia de Honor y Mariscal Zavala. Los menores deben llevar su constancia de nacimiento donde está su código único de identificación e ir acompañados de un adulto. El día de hoy, tanto aquí en la Guardia de Honor como en el Mariscal Zavala estaremos vacunando menores de edad de 12 años cumplidos hasta los 17 años. Los requisitos que deben cumplir es traer su constancia de nacimiento donde ya aparezca reflejado o escrito su código único de identificación y venir acompañados por un adulto, ya sea uno de sus padres, un mentor o encargado. En el caso de ser un mentor o encargado deben traer una carta de autorización. Los adultos deben también traer por favor su DPI para los registros correspondientes. Los estamos esperando, recuerden que atendemos a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y para el día de hoy tenemos una cantidad limitada de dosis, así es de que los invitamos, acérquense por acá y los estaremos vacunando. Ayúdenos a hacer avanzar este plan nacional de vacunación. Feliz Día del Niño nuevamente.